Queremos agradecer en esta oportunidad a la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas de Puerto Rico, que nos permitió, nos dio el privilegio de compartir este tema, el efecto de las monedas virtuales en las instituciones financieras, el lavado de dinero y el beneficiario final. Compartimos durante bastantes minutos, estuvimos interactuando y realmente apreciamos el interés de esta comunidad de oficiales de cumplimiento del sector cooperativo de Puerto Rico y estuvimos hablando abiertamente del tema y podemos ver precisamente que hubo una importantísima asistencia, lo cual demuestra que hay un interés vivo actual, un interés totalmente honesto de estos oficiales de cumplimiento con su actividad, con su profesión, con su día a día. Y por eso queremos en el Instituto Virtual del Oficial de Cumplimiento y de mi parte, el licenciado William Chinchilla Sánchez, agradecerles muchísimo esta oportunidad, este privilegio de haber compartido por primera vez con este grupo de oficiales de cumplimiento y esperamos pues en principio que Dios nos brinde de nuevo la oportunidad de compartir con este sector tan importante del área de cumplimiento de Puerto Rico. les agradecemos muchísimo esta oportunidad, lo repetimos porque realmente estamos sumamente agradecidos con ellos y quedamos a la orden de todos ustedes. Un abrazo y que Dios les bendiga en absolutamente todo. Hasta pronto.